Música Música Si yo puedo dar un baño, se de quién, se lo pide conmigo, si no quiere ser bien, se lo pide conmigo al gato y al lado. Al gato y al lado, tú abas lorito. Al gato y al lado, no quiere ser bien. Al gato y al lado, tú abas lorito. Al gato y al lado, no quiere ser bien. ¡Ale, regreso! ¡Gracias! 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 Pon el cerire, recuento, el citoyen de su casa. Pon el cerire, recuento, eloinette de tu alma. Pon el cerire, recuento, el uponete delRO sonido. Pon el cerire, recuento, abgend final y pastor. A mí se puede calentar y abend'. Pon el cerire, recuento, abd. se puede quedar sentado, en tu canazo, en tu canazo, a todos los nueces bailemos acá. Y ahora todos dicen, bailemos con el canazo, bailemos con el canazo, bailemos con el canazo, bailemos con el canazo, bailemos con el canazo.